Son las seis con diecinueve minutos, señores, continuamos en la Z-101. Sí, señor. ¡Ay, qué bien! Eso que tú dijiste, por ahí... No, después de eso que dijo. Hay un personaje que escribió unas canciones y dijo uno, guau, yo nunca pensé que un pastor me iba a poner a... Porque se puede alabar al señor también dándose su trago. No, no, vamos con el comentario mejor de nuestra compañera Nilda Alaniz. Adelante, Nilda. Gracias, un fuerte abrazote a este equipazo y por supuesto a todos los que se conectan en este momento con este espacio. Y, obvio, puede que este comentario genere ciertas incidencias, no muy positivas, pero no importa. Yo me la voy a jugar porque aquí estamos para hablar y comentar desde nuestras perspectivas aquellas cosas que entendemos que no necesariamente están bien, ¿eh? Sin importar de dónde vengan ni quién las dijo. Y el título de mi comentario del día de hoy es, que investiguen a esos padres jesuitas de Dajabón. ¿Será que son enemigos de la República Dominicana? Ojo aquí, ¿eh? Y mucha atención, no importa que sean padres, ¿eh? Hay que ver qué intereses están detrás de esos que ellos dijeron. Ellos se despacharon el día de ayer diciendo que nosotros teníamos que compartir el río Masacre y que no podíamos meternos en las decisiones que tomara Haití con el río Masacre. Y déjeme decirle, padre, que usted está muy equivocado porque ese río se origina en la República Dominicana y se firmó un acuerdo de paz donde se debía llegar acuerdos con relación a cualquier cosa que se fuera a hacer con ese río. Entonces, yo hago un llamado a nuestros equipos de investigación, esos órganos tácticos, a que comentarios como estos deben ser investigados, ¿eh? Hay que ver, lo decía ahorita, cuáles son los enemigos silentes de la República Dominicana que están aquí adentro y que son dominicanos. Porque muchas veces nos estamos enfocando los que están allá en Haití, los que están en estrellas extranjeras. Pero aquí hay dominicanos que también están atentando contra nosotros, contra nuestra nación. Entonces, a esta gente hay que investigarla. ¿Qué quiere ese padre? Yo no sé. Pero no es posible que un dominicano esté abogando en contra de los intereses de la República Dominicana. Y usted me excusa, padre. ¿Pero qué dijo el padre? ¿Qué dijo? Pues el padre está diciendo que hay que dejar que Haití use los recursos hídricos como él entienda porque están en su nación. Entonces usted me excusa, padre. No es asunto de esto. Y es importante en este momento, lo vengo diciendo, vigilar a todo aquel dominicano que se despache con comentarios que atenten contra los intereses de la República Dominicana. Esto no es un tema de color de partido. Esto no es un tema de lo que usted crea. Esto es un tema de nación. Está en juego intereses de nuestro país. Y ante todo, antes de que usted se dé un partido, antes de sus intereses, tiene que estar el interés de usted como dominicano y como dominicana. Así que, ¿cuál es mi llamado? Que en este momento, cualquiera que se despache con un comentario como el de los padres jesuitas, hay que investigarlo. Aquellos que nos presenten como xenófobos en playas extranjeras o aquí mismo, hay que investigarlo. Para eso es que tienen que estar los órganos investigativos. Ubique el Twitter, ubique el Instagram, ubique cualquier red social donde esta gente se despache. Porque eso es incentivando acciones en contra de nuestro gobierno. Y yo no sé la definición que usted tiene de amigos del país, pero gente que atente contra el interés suyo, el interés mío como dominicano, no puede ser amigo del país. Así que es el momento de activar todos los órganos que tienen que ver con este tipo de investigaciones internas en el país para que estén ojo visores. ¿Por qué? Porque si esto lo dice un padre, que lo que tiene que estar es metido, con que la gente cree en Dios, con que la gente cambie su concepto de vida y está apostando a atentar en contra de la nación, pues que sea de los otros entonces. ¡Suscríbete al canal!